Ellas son parte de la Asociación de Natación de Pérez Celedón y estuvieron hace algunos días en el CSECAM que se disputó en El Salvador. Juliana y Victoria destacaron el aprendizaje y el fogueo, que fue esta participación internacional. Fue una experiencia muy bonita conocer otro país y además competir con gente de otros países, ya que uno ve otros niveles diferentes y aprende cosas nuevas de ellos. Además que es una experiencia súper diferente a competir aquí en el país, ya que uno compite con otros países y se enfoca con otros países. Hay países muy fuertes, por ejemplo México, que ya muchos atletas tenían un alto nivel por todo el filtro que pasaban y todo eso. Juliana logró tres medallas en esta participación internacional. Estuvieron bien algunos, estuvieron bastante bien para ser un centroamericano. Tuve un sexto, un séptimo lugar y en relevos tuve tercer lugar, en mixto y en femenino tercer lugar y segundo lugar. A mí me gustó mucho, estuvo muy bonito, bien organizado, conocí gente nueva. Con respecto a los tiempos, realmente no fueron mis mejores tiempos, no fueron los que quería ser tampoco, pero sí hubo mucho aprendizaje en eso. Para el entrenador Francisco Alvarado, la posibilidad de competir contra atletas de diferentes países es un fogueo de primer nivel para estas jóvenes. Es una experiencia enorme, enorme, debido al nivel. Es un nivel que hace tiempo no teníamos el INSS de CAN, debido a que México había dejado de participar. Esta vez fue con una delegación bastante grande, 130, 140 atletas. Y entonces el nivel fue altísimo. Siempre hay que mejorar, siempre, siempre. Y yo se los digo a ellos. Esto es una competencia contra el tiempo, pero sin embargo me deja muy satisfecho el desempeño que ellos tuvieron en esta competencia. Talento generaleño que representó a nuestro cantón y al país.